Por ahora nadie le ha puesto un pero Hugh Jackman se ha hecho con el trono, garra le sobra Su lobezno le dio el impulso y todo hay que decirlo, sus poderosos vectorales que su trabajo le han costado Tuve que hacer una dieta muy dura, nadie en España podría seguirla porque era nada de aceite y nada de sal, no, y nada de pan El hombre más sexy del mundo además es simpático Lo demostró presentando los Oscar, ni él podía contener la risa Bailó y cantó como hizo de mago, de cazador de vampiros Y volvió loca Nicole Kidman con y sin camiseta Este australiano no cree que su fuerte sea su físico, sino su sonrisa Aunque su lobezno ponga los pelos de punta Su carrera no ha hecho más que empezar A Jackman le quedan muchas caras que mostrarnos La historia de lo que soy capaz La historia de sociedad La historia de la historia de la historia de Saturday